Esta pérdida importante de agua es en Dorrego al 500 de Viedma, ya tiene bastante tiempo y los vecinos están reclamando por una pronta solución. Esperemos que la gente de Arsa pueda estar rápidamente en este lugar para dar una respuesta a estos vecinos, repito, de Dorrego al 500 de Viedma. Gracias por ver el video.